Carlos Doval es el gerente propietario del restaurante Apalleira de Orense. Un establecimiento de restauración que lleva ya unos años haciendo una gran labor y que está presentando una gastronomía especialmente basada en los frutos del mar. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Realmente, vuestro restaurante es pequeñito, pero grande en nivel de gastronomía. Yo no lo he descubierto hasta hace el momento, pero todas las noticias que tengo son muchas y buenas. Háblenos de su gastronomía. Nada, bueno, a ver, principalmente eso, que es muy pequeño, entonces nos preocupamos bastante del tema del producto y de los pescados, de tener buena carne. Nosotros contamos con buenos distribuidores y, bueno, cocinarla con ganas y cuidándola bien, evidentemente. ¿Qué puede encontrar alguno de nuestros seguidores a nivel mundial que venga un día por Orense o por Galicia y quiera venir a su restaurante? ¿Qué va a encontrar? Nos basamos en la cocina gallega, que la verdad es que es variada. Tenemos pescados, mariscos, carnes, todo eso, aparte, es una variedad muy grande. Entonces, bueno, pues en eso está basado, ya como el nombre lo indica, ¿no? Muy gallego. ¿Y carnes? Carnes, claro que sí. De hecho, ahora en invierno siempre tenemos alguna carne guisada, carrilleras, rabo de ternera, pero bueno, siempre tenemos entrecoso, solomillo, chuletillas, toda la variedad de carnes. Háganos una pequeña historia de Apañeguida. Por nada, este negocio cogió mi padre porque veníamos de un negocio más grande y, bueno, pues hubo que venir a la ciudad a buscarnos la vida, ¿no? Porque en los exteriores, bueno, era a unos 40 kilómetros de aquí y, bueno, la cosa no estaba muy allá y venimos aquí, pillamos, cogimos un bar cerca de aquí y después nos presentó la oportunidad de coger este local y, bueno, no tiene nada que ver de cómo estaba ahora, de cómo estaba antes, ¿no? Año a año siempre vamos cambiando algo, ya mi padre cuando lo cogió lo reformó totalmente y, bueno, él instauró lo que sabía de la hostelería porque él fue, bueno, para mí un fenómeno porque lo que llegó a hacer él con empresas de catering, con bodas, eso fue increíble. Y, bueno, eso lo trasladamos aquí, la forma de trabajar de él. Y Carlos le ha dado forma, le ha dado estilo, le ha dado proyección a nivel de Galicia y también de España porque vienen muchos clientes inclusive de Cataluña. Sí, sí, claro, de Cataluña, Andalucía, Andalucía un montón, de Portugal que está allí, también franceses, de Madrid, no, la verdad es que el turismo gorense, algo bien estarán haciendo alguien porque sí que se está notando que Galicia turísticamente está subiendo muchísimo y muy bien, la verdad. Pues, Carlos Doval, muchísimas gracias por acogernos y que el éxito siempre esté a su lado y la de su equipo que es muy importante. Muchas gracias. 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 Gracias.